Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos animales cinco estrellas, un gamo y un ciervo rojo, significando que en la manada de los ciervos había dos ciervos cinco estrellas. Abatía uno, pero cuando fui a buscar al segundo, el animal había muerto de viejo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un grupo de jabalís y de gamos. Vamos a coger los prismáticos, a ver qué nivel tienen los animales. Ahí vemos un tres estrellas, una estrella, otra estrella, una hembra, un cinco estrellas. Tenemos un gamo de cinco estrellas. Madre mía, qué preciosidad. Vamos a coger nuestros 30-06, apuntamos, respiramos y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía, le hemos atravesado el doble pulmón, cómo ha caído. Salen todos corriendo. A ver si puedo hacer un lance. Mira, ahí viene una hembria. A ver si puedo hacer el lance. Y disparo. Le hemos dado. Vamos a asegurarnos. A ver si puedo dar otro disparo. Le hemos dado también. Pues nada, vamos a ir a recoger nuestros animales. Ya tenemos ahí el gamo cinco estrellas y una hembra de jabalí. No está mal el lance. A ver si podemos cruzar por aquí, si el agua no es muy profunda. A ver. Un agua es profunda que no nos deja avanzar mucho. Espero que no tengamos que dar la vuelta. No, ya. Ya hemos cruzado. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro gamo cinco estrellas. Madre mía, qué sangrado. Le hemos dado, efectivamente, un doble pulmón. Tenemos una genética de 97,68. Vamos a hacer la captura. Vamos a examinar el animal que cornamenta. Vamos a accederlo un poquito. A ver un poquito más atrás. Y hacemos nuestra captura para guardar nuestra colección de fotos. Y ahora vamos a ver la puntuación que nos arroja. Cuatrocientos ochenta y ocho puntos. Desde luego es un animal muy, muy, muy bueno. Hombre, sería mejor si acampara ya los cuatro noventa. Y vamos a seguir la sangre. Aquí le hemos dado, era sangre roja la segunda, pero el primero sí le hemos dado bien. Porque hemos visto que era rosa. A ver si localizamos. Mira, sí, por aquí ha venido nuestra hembra de jabalí. Vamos a ver, efectivamente, sangre rosa. El primero nos hubiera bastado, pero bueno, le hemos tirado otra bala para asegurar. Esto solamente va a ser carne, no es ningún trofeo. Pero no me gusta dejar animales en el monte. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Madre mía, que se ve un poquito mal. Mira, ahora sí ya tenemos un rastro más fiable. Se ve mucho mejor. Hay veces que el rastro, si la cantidad no es muy grande, no se ve bastante bien. Pero bueno, vamos a seguir. Echamos una carrerita. Ya tenemos un rastro largo y fiable. No nos importa porque todos los animales con los disparos han salido. Vamos a ver si hubiera alguno por ahí. No hay ninguno. Puesto que se suelen parar a los 100, 250 metros. Una vez que tengamos el tiro. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Quién? ¡Ay! Vamos a seguir buscando. Viene por aquí. Yo creo que va a bajar para abajo. Sí, baja un poquito para abajo. A ver si lo localizamos. A ver, seguimos. Sí, baja, baja. Así que vamos a seguir el rastro y a recoger nuestro animal. Es una forma. Es una forma de conseguir dinero vendiendo la carne. A mí ahora mismo no me hace falta. Ya tengo bastante dinero. Pero bueno, cuando saquen los nuevos DLCs, sacarán nuevas armas. Habrá que comprar nuevos pases y no va a venir muy bien. Sigue el animal por aquí corriendo. Va por el camino. A ver si lo localizamos. Mira, ahora sube un poquito para arriba. Pues nada. Seguimos tranquilamente, sin prisa. Vemos como sigue el rastro para arriba que se nos ilumina. Ahora aquí tenemos una zona de pasto. No sé dónde estás ahora. Aquí, aquí está. Está aquí. Pues nada, seguimos a por él. Sube aquí esta lomita. Y yo creo que ya va a estar muy cerquita del animal. No, pues mira, ahí sigue. Ahí tenemos más más huellas. Nada. Aquellas señales sonoras es un animal que ha salido huyendo. Puesto que vamos andando y vamos siempre de corrupción haciendo ruido si los animales se espantan. Pues no le he dado muy bien a la hembra. Mira si aquí está. Ya la vemos aquí. Pues ya corremos. La recogemos. A ver dónde le hemos dado. El El primer disparo en un pulmón y el segundo en los cuartos traseros. Pues nada. Cobramos el dinero de la venta de la carne. Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido el animal. Y vamos a seguir hacia el norte a ver qué nos encontramos. Ahí tenemos un grupo de ciervos. Los escuchamos. Vamos a mirar. A ver. Una estrella. Otra estrella. Mira, allá abajo tenemos un cinco estrellas. Y ahí tenemos dos. Tenemos dos cinco estrellas en el mismo rebaño. Pues nada. Vamos a decantarnos por uno y luego iremos a por el otro. Mira, ese que está ahí tumbadito. Vamos a apuntar bien. Respiramos. Tomamos aire y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía, lo hemos dejado tieso. Y ahora a ver si puedo hacer el lance con el otro. A ver si puedo hacer el lance con el otro que sale corriendo. No, tengo el árbol en medio. Me ha fastidiado. A ver si puedo disparar. No, ya se me ha metido en el bosque. Tenía esa rama encima y no he podido hacer el lance. Pues nada. Vamos a recoger y luego intentaré ir al acampamento más cercano. Cambiar la hora y volver a ver si puedo hacer el lance. La verdad es que en 500 metros hemos tenido dos animales cinco estrellas. Un poquito más para abajo hemos cogido el ramo. Y ahora tenemos este ciervo rojo. Vamos a cruzar aquí por el puentecillo. Puesto que no sé si es muy hondo el río. Hay veces que no se puede badear. Otra vez sí. Pero bueno, como tenemos aquí el puente este, que normalmente un poquito más tarde o incluso sobre las nueve o así. Y a las once tenemos aquí un buen rebaño de corzos. Que luego lo visitaremos a ver si encontramos un animal interesante. Y nada. Seguimos corriendo. Vamos a buscar nuestro animal. Madre mía, qué cornamenta tiene. Lástima que se queda la otra unida en la tierra. Vamos a ver si puedo hacer una foto. Giramos la cámara. Vamos a ver. Solamente sería una cuerda, una lástima. Pero bueno, vamos a hacer una fotografía para guardarla de recuerdo Ya estamos aquí, venga, ocultamos y hacemos la foto Ya tenemos la foto, así que vamos a recoger nuestro animal Efectivamente le hemos dado el doble pulmón y una arteria Tiene 96,28 de genética, nos ha penalizado porque hemos disparado con el 338 para los osos Pero bueno, aunque dice que es un arma nivel 6, tenemos que disparar desde muy largo porque si no nos penaliza Y tenemos 484 puntos Pues nada, os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido Muy cerquita de donde hemos abatido el gamo anterior Y ahora vamos a ir al puesto y cambiarlo ahora y volver a ver si encontramos el otro animal 5 extrañas Lamentablemente cuando ha regresado el otro ciervo 5 estrellas seguramente había muerto Puesto que tenía el pelaje muy gris, ya no estaba en el rebaño Así que solamente me queda desearos una feliz navidad y un próspero año nuevo Eso es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza Hasta la próxima